...mucho decirle que preferiría hablarle en castellano o tal vez en vasco pero mi castellano es muy pobre y mi vasco nada y le pido mucha indulgencia, con la ayuda de Sudana voy a hablar castellano ...mucho decir que como mis libros no son traducido en español ...encore ...pas encore, suple Luisa, muy gentilmente ...je me suis proposée de vous lire dos petits extraits de mi último romano ...que es sorti en octobre dernier, y que es todo a fait récente ...sur el cual, después, yo diré dos o tres cosas ...pero el más interesante, si vos aceptes, es el cambio que podrá se producirse ...entre vos y vos...